De esta forma en Antaime se desarrolló el 14º Festival Gastronómico Sabores de Cuaresma, temporada de Semana Santa y Verano 2023, con la participación de 20 expositores de comidas de Cuaresma. Nosotros nos da gusto haberlas invitado a participar, hay muchas de ellas que participan por primera vez, y se sienten alegres de compartir su cultura, su costumbre, y esa tradición, que conforme el tiempo va pasando se va perdiendo un poco, pero que es necesario rescatarla. Desde sopas de queso, sopas de mariscos, arroz con gaspar, tortas de sardina, pescados fritos, pinol con iguana y chorizo de gaspar. Mi platillo era el pinol de iguana, elaborado como lo hacían nuestros abuelos. Jurado calificador, después de una rigurosa prueba de todos los 20 platillos expuestos, dio a conocer los dos ganadores de los dos tipos de comidas en concurso. Degustar, pues, un buen plato, porque ya sabemos que nos va a ir a representar a nivel departamental. Y, pues, entre los dos ganadores se eligió al mejor, que fue la sopa de los cuatro poderes, y el mejor pescado, pues, que fue la protagonista, pues, a la hora de ponerlo, pues, estuvo muy buena la presentación. Nandaime ya está listo, tiene representantes para el concurso departamental. Cuatro poderes, porque recuerdo que mi papá siempre le decía a mi mamá, mira, este domingo me vas a hacer la sopa de los cuatro poderes. Cuatro elementos, tres de ellos adóctonos de Nandaime, lo que son los chotes o caracoles, lo que son los cangrejos, el guapote y la langosta, que está aquí también cerca. Me pareció muy buena, muy bonita, bastante apretada, ¿verdad?, la decisión de los jueces, pues, me alegro, ¿verdad?, haber sido la ganadora. El evento departamental se desarrollará el 25 de marzo en Plaza La Independencia de Granada a partir de las cuatro de la tarde. Giovanni Sevilla, Crónica TN8.